¡Suscríbete al canal! 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 Campeonatos, pero son un mal necesario. Considéralos una gran tienda de repuestos. Rey y reina. Vengan, tenemos que destruir a los Blade Breakers. Los próximos juegos son muy importantes. Tyson y Max se enfrentan al rey y la reina. ¿Están listos, cierto? Esperemos que sí. El rey y la reina son los mayores tramposos del mundo. ¿Cuál será tu estrategia, Tyson? Bien, yo no tengo ninguna... ¡Oh, Tyson! ¿Por qué eso no me sorprende, Tyson? ¿No te preparas para nada? Los equipos de Ken y yo se fueron arrollados por el rey y la reina. ¿O es que acaso ya lo has olvidado? ¿Quién se olvidó de algo? Presta atención, ¿quieres? Esto es en serio. Esos dos no se detendrán ante nada para desarmar tu Blade y quedarse con sus componentes. Acepto cualquier consejo. No pierdas tu tiempo, Max. Con tu experiencia, si estás dudando de ti mismo, estás en graves problemas. ¿Qué te parece ese consejo? Directo al grano, como siempre, Kai. No te preocupes, no dejaré que me intimiden. Nunca lo haces, Maxi. ¿Judy? ¡Mamá! Bueno, en primer lugar, cariño... ¡Sorpresa! Te presento a Dracil B2. Impresionante, ¿verdad? ¡Sí! Me tomé la libertad de fortalecer su capa exterior con una aleación de metal más resistente para fortalecer su defensa y su ataque. ¡Gracias, mamá! ¡Qué considerada! ¡Qué suerte tiene! ¡Más lindo! ¿No estás feliz por él? Mucho. Solo pienso que Dragun también necesitaría algunas mejoras, pero no hay tiempo. Menos mal que ya me he encargado de eso. ¿En serio? Sabía que apenas vieras a Dracil B2, querrías una mejora también para Dragun, así que le hice una noche. No pierdes el tiempo, Kenny. ¡Por eso te dicen el jefe! ¿Qué es eso? Oh, solo algo que preparé para su batalla de mañana. Un nuevo anillo de ataque. A mí me parece horrible. Reina, ¿cómo puedes decir algo así del triturador? No lo llamo así. Imagina el poder de convertir a tus rivales en polvo. ¿Polvo? Lo único que quedará de sus Beyblades serán las Beats. Ustedes saben lo valiosas que son esas bestias. El anillo de ataque del triturador será su pasaporte a la victoria. Déjeme ver ese anillo. Este trozo de chatarra no nos ayudará a ganar. Me gusta usar mis propias cosas. Muchas gracias. Lléveselo, no voy a usarlo. Entonces lo usaré yo. Reina. ¿No te das cuenta? La batalla aún no ha comenzado y ya tenemos un nuevo artículo para nuestra colección. Pónganse cómodos y sujeten bien sus programas porque hay mucha acción para ustedes. No podrán creer lo que verán sus ojos en los juegos semifinales de hoy. En esta esquina, nuestras superestrellas del Beyblade Trocales. Ya saben quiénes son. Reciban a Max y Tyson, los legendarios campeones mundiales del año pasado, con su equipo, los Blade Breakers. Y sus retadores, el rey y la reina. Sí, los no había visto una acogida tan fría desde que subí al Everest. Ah, ¿eres escalador? Todo esto me da un mal presentimiento, Sio. Los planes del Dr. Sagar se arruinarán si Max y Tyson pierden. No podremos enfrentarlos. No te preocupes, Gordon. Está escrito. No crees en el destino. Nuestros caminos se cruzarán. Dizzy, ¿no captas nada sospechoso? Solo la gran bola de goma de mascar debajo de tu asiento. ¡Tyson! No me vendría mal un poco de apoyo. Les pedimos un gran aplauso para nosotros. ¡Somos los mejores! ¡Tyson, mira! Nos están informando que Kane y Jim les están en el estadio. Dicen los rumores que tuvieron que retirarse después de que el rey y la reina destrozaran sus blades. ¿Qué rumores? ¡Yo te lo dije! Hoy deberíamos enfrentarnos con Kane y Jim, no con el rey y la reina. Eso no está bien. Esta batalla no es solo por nosotros, Max. Es por esos chicos también. Y por todos aquellos a los que el rey y la reina les han quitado sus blades. Van a morder el polvo, ladrones. No me digas. La primera sesión del juego de esta noche será de Max contra la reina. ¿Listos? Tres, dos, uno... ¡Gabry Clavid! ¡Gabry Clavid! ¡Rip! Y comenzamos con todo. ¡Tú lo dijiste! ¡Ataque a Brasil! ¡Gabriel! ¿Qué comienzo? La reina esquiva uno tras otro los ataques de Max. ¿Qué se puede hacer para que los dos se encuentren? ¡Reina! No puedes eludir a Max toda la vida. No pretendo hacerlo. La pregunta es, ¿puede él eludirme a mí? ¡Fanfarrona! ¡Vamos, Brasil! ¡Es una trampa! ¡Apártate! ¿Una trampa? ¿Qué es ese ruido, jefe? ¡No puede ser bueno! DC, rápido, necesitamos tu análisis ya. ¿Ah, ya? ¿Eres un cirujano? ¿Qué sigue? ¿El escarpelo o el forceps? Solo danos la información de lo que está pasando aquí. ¡Por favor! La reina está usando un anillo de ataque distinto a todos los que he visto. Está diseñado para destrozar, triturar y todas esas cosas tan lindas. ¡Qué maldad! ¡Oh, cuidado, Max! ¡Es peligrosa! ¡Oh, es cierto! ¡Oh, qué pasa! ¿No te gusta que te pulvericen? ¡Ja! ¡Cielos, rápido como el rayo! ¡Ya lo dijiste! ¡Ese despello de luz indica que se activó el anillo de ataque en el Beyblade de la reina! ¡El triturador es el arma perfecta! Pronto sus bestias bits serán mías. ¡Cielos, no puedo creer lo que veo! ¡Max, apártate! ¡Es la única forma de salvar tu Beyblade! ¡No puedo echarme atrás! Bienvenido a la jungla, Max. Yo soy la depredadora y tú eres mi fresa. Cuando sientes mis garras, ya no puedes escapar. Por lo que puedo ver, tienes dos opciones. Ríndete ahora o sufrirás la rabia de Gabriel. ¡Esto es una fanfarronada! ¿Estás bromeando, Jota? La rafia quedaría estupenda en un adorno en su puerta, como un detalle navideño, unas hojitas... ¡Esto es rabia, Brad! ¡No es rafia! La rabia es algo malo, sobre todo la de una becia, Pete. En ese caso, Max, más vale que te busques un casco ahí rápido. ¡Gracin! Max no se quedó con los trazos cruzados y libera a su bestia Pete a inmediato. ¡Mira! ¡La bestia Pete de Reina le está clavando sus gardas! ¡Eso me quita el apetito! ¡Oh, no! ¡Mate en tu posición! ¡Oh, no! ¡Esa es una situación pegajosa! Como mi teclado, gracias al chocolate que estaba comiendo el jefe. ¡Max, contrólate! ¡Recuerda por quién estás luchando! ¡Piénsalo! ¡Has enfrentado desafíos que eran mucho peores que este! ¡Nada es imposible! ¡Hay chicos de otros equipos que desearían estar en nuestro lugar! ¡Debemos demostrarles que no perdieron con el rey y la reina por nada! ¡Cuentan con nosotros para deshacerse de esos tramposos! ¡No los decepciones! ¡Por favor, Max! ¡Hazlo! ¡Por nosotros! ¡Tú vas a tratarlo! ¡Daison es su maestro para manipular el ánimo del público! ¿Cómo puedo luchar contra algo que destrozara mi Beyblade en mil pedazos? ¡Oh, ya sé! Conozco el contraataque perfecto. Algo que ya ni siquiera verá hasta que sea demasiado tarde. ¿Alguna palabra final? Sí, eres historia. ¡Ataca! ¡Dracín! ¡Deja de dar rodeos! ¡Termina con él, reina! ¡No hagas que te lo repita! ¡Gabriel! ¡Sigue atacando! Max tiene la calle bloqueada. ¡Y está desviando el tráfico! ¡Hablando de conductores agresivos! ¡Sí, le dará una gran lección! Pregunta, ¿quién va ganando? Pregunta si lo atabas son el amo de la multitud. ¡No seas irónica, Missy! ¡No tenemos todo el día, reina! ¡Elimínalo! ¡Parece picadora de carne! ¡Y ahora es el Bey de la reina el que está hecho pedacitos! ¿Qué está pasando? ¡Mi anillo de ataque está destruyendo a mi propio Beyblade! ¡Oh, no! Y su corazón quedó hecho polvo. O debo decir, papel picado. ¡No debías decir nada! ¡Esa era mi línea! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi Beyblade desapareció! Bueno, a Jota a veces se gana y a veces se pierde. Pero en este campeonato las que cuentas son las que ganas. Y la reina desearía haber ganado, si es que aún desea algo. ¿Está consciente? ¡Decidido! ¡Max es el ganador! ¡Cielos! ¡Qué gran batalla! ¡Qué gran estrategia! Bien dicho, el Beyblade de la reina estaba diseñado para funcionar en un solo sentido. Max se defendió de tal modo que lo obligó a volverse contra sí mismo e hizo que ella destrozara su propio Beyblade. ¡Buen trabajo, Max! Ni yo mismo lo habría hecho mejor. Y yo no podría haberlo hecho sin la ayuda de mi madre, porque mi rival era... Era dura. Pero qué gran público, ¿no? Tienen un gran animador como yo. ¿Cómo no iban a estar entusiasmados? Esperaba más de ustedes. Dicen ser Bey luchadores de primera, pero no pudieron hacer funcionar adecuadamente un simple anillo de ataque. Quédese con él. ¿Qué? O su anillo es defectuoso o su ego es demasiado grande para admitir que ha cometido un error. ¿Mi ego? Ya me oyó. Presentía que unirme a su equipo era una mala idea y la derrota de la reina acaba de probarlo. Solos nunca habríamos perdido. ¡Tyson! Mi blade no está modificado. Si crees que necesito un anillo de ataque para vencerte, te equivocas. Lo que tú necesitas es una buena paliza. Y esas fueron sus últimas palabras. Comencemos con los preparativos para la siguiente batalla. ¡Tyson contra el Rey! ¿Lanzadores listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Y la batalla número dos ha comenzado. Quedarme con tu dragón será toda una delicia. ¡Erio! ¡Erio está demostrando todo su poder! ¡Ha tomado el estadio por sorpresa! No te gusta perder el tiempo, ¿cierto? Mi abuelo siempre dice que cuando se quiere se puede y por una vez tiene razón. ¡Dragón! Solo que esta vez eres tú el que no va a poder. Todos estos rugidos me dan dolor de cabeza. Eres más fuerte de lo que creí. Lo mismo digo de ti, Tyson. Quizás seas un digno adversario para mí después de todo. ¡Ataca, aéreo! Estoy viendo respeto mutuo surgir entre el Rey y Tyson. El respeto hay que ganárselo, Brad. Espero haberme ganado el tuyo en todos estos años. ¡No preguntes! Es muy temprano aún o esta será una batalla legal, jefe. Tienes razón en una cosa, Rey. Sí es temprano, pero el Rey es un tramposo. Debe tener un truco debajo de la manga. ¡Bienvenidos de nuevo! Tyson y el Rey apuntan a la victoria en las semifinales de hoy. ¡Hablando de apuntar! ¿De dónde dispararon esos rayos? ¡Un momento! ¿Qué está pasando ahora, chicos? Creo que a Dragón le sucede algo. De eso puedes estar seguro. Detecto un rayo de partículas de alta energía disparado desde algún lugar de ese estadio. Alguien le está apuntando a Dragón y viene del techo. ¿Un rayo de partículas? ¡Esto no es bueno! Creo que esos rayos van a eliminar a Dragón. ¿Lo harán? ¿Cómo los detenemos? ¿Alguien tiene un disruptor para rayos de partículas? Eso quisiéramos. Lo mejor que podemos hacer es hallar la ubicación exacta del que dispara el rayo y denunciarlo a las autoridades. Rincón noreste, ventana del nivel uno. ¡Ahí arriba! ¡Toma esto, Dragón! ¡Tyson! ¿Qué? ¡Arriba! Y yo creía que los haciendos de prensa eran malos. Las trampas normales no son suficientes. ¡Baje de ahí, doctora K! ¡Esta es mi batalla! ¡No interfiera! ¡Muy tarde! ¡No puedo confiar en ti, Rey! ¡Voy a cazar a Dragón yo sola! ¡Y no pienso salir de aquí sin él! ¡Esperaba un encuentro de alta energía, pero esto es ridículo! ¿Es que nunca más voy a tener una batalla legal? La tendrás. Créeme. ¿Ah? Yo también. Quiero que todo sea legal. ¿Ah, sí? Bien, si lo dices en serio, ayúdame a neutralizarla para que luchemos limpiamente. De acuerdo. ¡Dragón, ataque en equipo! ¡Esto es algo nuevo, AJ! ¡Las dos bestias, Pete, están trabajando juntas! ¡Increíble! ¡Y despegaron! Con ese problema eliminado, propongo que tú y yo volvamos a nuestro asunto pendiente. ¡Buena idea! Una batalla limpia es lo que siempre he querido. ¡Séreo! Siempre estaré en el juego girando ¡Vencir que atreves a competir! Siempre estaré en el juego girando Solo perdiendo vas a salir ¡Dragón! ¡Contraataque! ¡Siempre estaré en el juego girando! Toma una puerta giratoria, esto sirve para ir y para volver. ¡Ese gran golpe de dragón podría marcar la diferencia! ¡Esto es Arrivederci para aéreo! ¡Vencir que atreves a competir! ¡Jefe! ¿Que nadie se muerda las uñas o algo parecido? ¿El Rey está eliminado? No soporto el suspenso. ¡Toma un tranquilizante! ¡Está frito! ¡Mi... mi Erio! ¡Con el último giro del Blade del Rey termina este juego! ¡Tyson y Max pasan a las finales del campeonato mundial de Blade Blade! ¡Ganaron, ganaron! ¡Sí! ¡Ya era tiempo de que alguien sacara al Rey y la Reina del Trono! ¡Sí! ¿Cómo se sentirán? ¡Ken y Jin! Bueno, puedes apostar a que ya no están tristes. Este es el fin, Doctor Aka. De su plan, de sus trampas y de ustedes. ¡Jugaste muy bien! No nos trates con superioridad, Dyson. Recuerda, no perdimos con tu equipo inferior. Perdimos con tus habilidades de batalla y fortaleza de carácter superiores. Nuestra siguiente meta es adquirir experiencia y no partes. ¡Eso merece esto! Deseo que nos llegue el turno, Kai. Sí. Otra emocionante victoria, Dyson. ¡Bravo! Pero qué tan feliz estarás cuando Dragón... sea mío. Esto ha sido todo por hoy, amigos. De parte de AJ Popper y de quienes hablan Brad Best, ¡Let it rip! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.